Hola, hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mis queridísimos, queridísimas Libras, soy Maribel. Os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Un placer de estar compartiendo un día más con todos vosotros lecturas para esta semana que acabamos de comenzar hoy lunes, día 15, desde el 15 hasta el 21, si no me equivoco, inclusive. Pero sabéis que son lecturas a tiempo divino, mis amores, atemporales, por lo tanto no tienen una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque son atemporales. Todo aquello que te resuene te llegará cuando el universo considere que a tiempo divino te tiene que llegar, ni antes ni después. Son lecturas muy generales, por ello toma solo lo que te resuene y aplícalo a tu situación y circunstancias. Lo que no, suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo, sea ya como tú consideres. Muchísimas gracias a todos los Libra que me seguís, que me regaláis like y visualizaciones. Y gracias también a todos a quienes compartís mis vídeos. Qué más, qué más, mis amores. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Y a quienes aún no lo estéis, os invito a suscribiros. Este café está llorando un poquito. Vamos a quitar esa lágrima para que así se os quiten las lágrimas a vosotros. Lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos. Ok. Bien. Perdón que tengo la garganta de tomar las cosas tan frías, porque no os imagináis cuarenta y pico grados aquí en España. Gran parte de los días terrible y cuando no treinta y siete, treinta y ocho muchísimo calor, Libra. Entonces yo aquí tengo en mi casa las veinticuatro horas el aire acondicionado, pero claro, estar hablando con el aire frío que va saliendo por las rejillas del aire, imaginaros. Es malísimo, no, lo siguiente, pero bueno, es lo que hay, no podemos pasar calor. Entonces la garganta se me pone un poco tomada. Pido disculpas. Gracias, como decía a los antiguos, y gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes no lo estéis, os invito a suscribiros, Libra, totalmente gratis y sin que por ello tengas que comprometerte a nada. Gratis y sin compromiso. Activa campanita en cada vídeo que veas, porque estando suscrito y activando campanita, recibirás cada día todo el contenido que yo subo. Y no te perderás nada. Aquí tenéis la simbología de vuestra taza, previamente rezada y ritualizada, como debe de ser. ¿Qué más, qué más? Mis amores, recordaros que si en un momento dado necesitas una consulta totalmente privada y personalizada, por y para ti, con tu nombre, con tu fecha, exclusivamente para ti, solo tienes que llamar a mi gabinete, a Tarot Almagitana, a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. El llamar a mi gabinete es entrar de manera fácil, inmediata y sin demoras y sin tonterías de ningún tipo. El hablar con mi equipo de profesionales, hablarás con el mejor equipo, está en mi gabinete. El mejor equipo de prestigiosos profesionales, muy personas, muy cualificadas y muy solicitados, todos y todas. Un equipo muy extenso que están por y para ti las 24 horas, porque tenemos turno completo de 8 horas de noche, otro de mañana y otro de tarde, no se cierra en el gabinete de Maribel de Tarot Almagitana. Están para ti las 24 horas disponibles de lunes a domingo, inclusive, y todo el año, corazones. Puedes elegir a tu profesional de preferencia y además te vas a llevar esa bonificación, ese regalazo, esos minutos que yo estoy regalando, que llevo ya casi 4 meses haciendo este gran regalo diariamente a todos los que llamáis a mis líneas, a mis líneas de mi equipo. Tú llamas, eliges, seleccionas el equipo, perdón, seleccionas el profesional que tú quieras, si así lo deseas. Seleccionas tu tiempo para tu consulta, mi queridísimo Libra, y aparte en ese mismo instante, mis coordinadores te estarán aplicando esa bonificación de esos minutos que yo te estoy regalando. Por lo tanto, tu consulta se verá más ampliada, más alargada, más extensa, entre los que tú has cogido y los que yo te estoy aplicando en ese mismo instante, ¿de acuerdo? Así que venga, no dejes pasar la oportunidad, sal de todas tus dudas con los mejores profesionales y personas muy transparentes que en todo, todo momento te van a decir la verdad, aunque te duela. No te van a dulcificar el oído-corazón, no te van a adorar la píldora, te van a hablar sin filtros, sin tapujos y sin mentiras. Eso es muy importante en un profesional, que no te engañe, que no te embarre más de lo que estás. Eso es muy importante, Libra, hay que tenerlo en cuenta y yo lo tengo. Por eso están seleccionados todos y todas por mí, porque yo en el trabajo soy muy exigente y más cuando pongo un equipo mío en manos de tantos miles de suscriptores como sois vosotros. No podía ser menos, una selección súper exhausta, ¿vale? Así que mis amores, vamos a comenzar, sígueme hasta el final porque vienen más predicciones con otras mancias y más cositas que serán de tu total interés, no te las pierdas. Vamos a comenzar. Bien comenzamos, Libra, mis amores, esta lectura del café es para Libra en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Si tú estás viendo este vídeo para saber cosas de Libra, quizá aquí también te puedas encontrar con mensajes para ti o con cositas que tengan que ver contigo de alguna manera. Ahora, aquí lo primero que me están hablando, corazones míos, es del tema que tiene que ver con la salud, del tema sobre esa orientación preventiva. Esa orientación preventiva, para que tú sepas a qué puntos de tu organismo semana entrante deberás de prestar mayor atención. Donde aquí me están hablando del estómago y lo que tiene que ver en sí con tu aparato digestivo, aparato gastrointestinal, cuidarlo, ¿vale? Quienes, sobre todo quienes estéis pasando por alguna irregularidad de este tipo. Ir a vuestro médico, eso es importantísimo, mis amores. Para otro grupo importante de Libra, aquí me aparece que vais a estar, vais a tener una semana, perdón, con bastante estabilidad en lo que respecta a vuestra salud, ¿de acuerdo? Dicen que también tenéis que cuidar lo que tiene que ver con el tema tiroideo. Aquí dicen que hay un grupo de Libra, tal vez que habéis cogido peso, que habéis adelgazado de manera repentina. Tú piensas que puede ser algo de descompensación hormonal que tenga que ver con tu tiroides. Otros padecéis de temas de tiroides. Entonces aquí te dicen que en este caso a quienes os resuene esto, bueno, que acudáis a vuestro especialista en endocrinología, así de sencillo. Porque con un tratamiento esto se equilibra nuevamente, ¿de acuerdo? Hablan también de piernas, molestias en caderas, en rodillas o pies. Dicen que os vais a sanar o quienes tengáis algo crónico vais a experimentar una estupenda mejoría. Me hablan aquí lo que tiene que ver con situación laboral. Viene mucho triunfo, viene mucho éxito, viene mucha victoria. Va todo lo que tiene que ver con tema de trabajo. Porque aquí os van a estar llamando a un grupo de vosotros, de una empresa bastante buena, que tú ahí vas a poder estar, mi queridísimo Libra, hasta que a ti te apetezca. ¿Por qué? Porque yo visualizo que te van a ir renovando los contratos. Contratos cortitos que te harán de momento, pero después van a ser contratos que te los van a ir prolongando, que te los van a ir renovando hasta que tal vez porque no te hagan fijo o fija. Puede que te llamen de un sitio donde hay turnos de noche. Te puede tocar empezar en la noche o a lo mejor a la semana siguiente. O sea, un trabajo que directamente es solamente turnos de noche. Toma lo que tenga que ver contigo, pero viene mucha abundancia en el terreno de lo laboral. Y mira si viene abundancia, mi queridísimo Libra, que aquí viene también un ascenso. Yo veo un ascenso laboral donde algunos de vosotros en la empresa donde ya estáis os van a ascender de puesto. Y si no es de puesto, te van a estar ascendiendo el salario. Tu salario va a ir en aumento porque a lo mejor horas extras que antes a lo mejor no te las pagaban, ahora sí. O a lo mejor te van a ampliar tu jornada horaria y eso va a hacer también que aumente tu salario. Entonces a lo mejor el ascenso en otro de los casos tiene que ver con el salario. Personas de mis queridísimos Libra que tenéis empresa propia. Para gran parte de vosotros yo veo muy buena estabilidad. Muchas entradas de dinero, muchos movimientos. Pero hay un grupo más minoritario o no tan minoritario que tenéis que cuidaros mucho de la malvada competencia. Porque aquí hay competencia barata y como yo siempre digo en líneas generales, no hablo por mí ni por nadie, hablo en general Libra. La competencia barata es la más chunga, esa es la peor, esa es la que más jode. Hablando en castellano, ¿vale? Sí, porque cuando competen con otros profesionales, personas que tienen una gran categoría, personas que son competencia fuerte, pues oyes, no está bien el hacer daño, el avasallar a otras personas para tú llevarte puntos. Pero bueno, en este caso vuestro yo veo, como le vi a otro signo, que aquí es competencia barata, que son unos incompetentes, que no son profesionales. Y quieren compartir con vosotros que sois buenos profesionales en lo vuestro, mis queridísimos Libra y que sabéis bien lo que hacéis, ¿de acuerdo? Entonces, la competencia barata es la más jodida, hablando en castellano. Son los que más daño hacen, porque encima de que no tienen ni zorra idea, encima están tratando de pisar al profesional. Entonces, no tenéis que permitirlo. Aquí estáis teniendo, vais a tener muchas luchas con este tipo de competencia barata, ¿vale? Entonces, aquí tenéis que saber autodefenderos y luchar por lo vuestro, como cada uno. Cada uno Libra tiene, tenemos que luchar por nuestro pan y es así. Entonces, no dejes, sois guerreros, de luchar por lo vuestro. Aquí cada uno tenemos que luchar por lo nuestro, mis amores. Pero como digo, en líneas generales, la competencia barata jode muchísimo, jode muchísimo. Es así, al prójimo. A la persona con la que compite. Encima son buenos profesionales, como pasa a vosotros, yo aquí lo estoy viendo. Y los vuestros sois buenísimos. Pero bueno, por lo demás, cuidaros de esto, hacer limpiezas, limpiar la empresa, etcétera, etcétera. Por lo demás, no sé, yo tengo que... Si está viendo alguna persona de esta competencia barata a tu vídeo, yo tengo que darles el disgusto de que no se van a salir con la suya, Libra. De que tú vas a seguir para adelante y triunfando. O sea que, lo siento por el disgusto que les estoy dando si están oyendo este vídeo, pero es así. ¿De acuerdo? Es así. Entonces, lo que respecta al amor. Tenéis el corazón partío, como dice la canción. ¿Vale? El corazón partío. Porque una persona se tuvo que alejar de tu vida, o ambos tuvisteis que tomar la decisión. Porque aquí estabais en un triángulo de a tres. Lo supieras tú o no lo supieras. Pero es lo que aquí nos están manifestando. ¿Vale? Entonces, esta persona ya cansado de discusiones o cansada ya, sea chico o sea chica, tu persona, corazón. Cansado o cansada de tantas historias para no dormir, lo que va a pasar es que va a romper con ese cármico o con esa cármica. Y se viene contigo. Viene viajando, no para todos, para algunos a lo mejor está en tu lugar de residencia, para otros viene de viaje. Pero viene dándote ese equilibrio, corazón, sentimental, que tú tanto anhelas porque tú sigues amando mucho a esta persona. Disculpadme que medio hipolibra. Viene una comunicación y en otros de los casos se pone en la puerta de tu casa o de tu trabajo sin premeditación ninguna. O sea, de manera impulsiva porque no puede más. Necesita verte, tenerte, abrazarte, hacer el amor contigo, estar contigo maravillosamente bien y no separarse de ti. Aquí hay una mujer malísima que no quiere que os reconcilieis, pero es igual, no va a poder salirse con la suya. Viene cambios en el amor una persona con muchas energías de agua, viene a quedarse en tu vida, se dispareja por destino. Viene para otro grupo de vosotros, alguien con muchas energías de tierra, también para los solos y solas, de tierra y de fuego. Pero alguien que sabe lo que quiere y que lo que te va a proponer, no pasando mucho tiempo de que os conozcáis, es que te quiere, quiere seguir a tu lado y quiere formalizar la situación. Personas que ya estáis en pareja. Yo veo muy bien a lo largo de esta semana y con mucho triunfo. Aunque algunos de vosotros puede que descubráis una traición o la descubran de ti. Toma lo que sea tuyo, Libra. Lo que tiene que ver con las finanzas, aquí vienen arranques, vienen comienzos de situaciones nuevas. Viene un juicio para algunos de vosotros, donde hay mucho dinero de por medio y donde tú lo vas a estar ganando. Gran parte de vosotros tendréis la noticia de que lo habéis ganado. Repito, hay mucho dinero de por medio. Puede ser de una herencia, Libra, puede ser de una expareja, de lo que quiera que sea. Pero sí, otra situación que ha estado en quietud y calladita mucho tiempo, tiene que ver con una empresa. O te deben dinero si tú tienes empresa propia, lo vas a coger. O te deben dinero en una empresa donde tú has trabajado o estás trabajando a día de hoy y ahí hay un dinero parado. Ahí hay un dinero que tú consideras que es tuyo y te lo tienen que abonar. Y te lo abonarán, ¿vale? Mis amores, hasta aquí con el café. Seguimos y continuamos, no te retires. Bien, Libra, mis amores, vamos con este fantástico y espectacular oráculo. Con el oráculo de los ángeles para sacar el número de tu ángel para ti, para mí, queridísimo, queridísima Libra, para esta semana. Para Libra. Número del ángel de Libra en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ahí está, el 15 creo que es. Cayó ahí medio de lado. Han caído dos, pero nos quedamos con la de arriba. Porque te dimos un número, no dos. La frase que tú debes de decretar a lo largo de semana entrante es Soy sabia o soy sabia. El número 15 y el 6. Porque obvio que sumando ambos dígitos nos da un 6. Importante para ti, el 15 y el 6. Soy sabio o soy sabia. Es la frase que debes de repetir en diferentes ocasiones a lo largo de esta semana y de decretar. Vamos con este fantástico y espectacular oráculo para Libra. Mensaje del universo de tus guías y tus ancestros. Libra en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Me indican que saque 7. Ahí están. Mira Libra, lo primero que aquí te dicen corazón es que debes de cuidarte mucho de alguien, de una persona. De una persona. Con un ego muy por las nubes. Y es alguien además que es alguien, es una persona muy oscura. Es alguien que dicen, siento y me dicen que no te conviene en tu vida. Vais a pasar esta semana una semana con mucho relax, mucha paz interna y externa. Dicen tus guías y tus ancestros que estén muy pendientes porque te van a estar enviando señales. Ya sean sueños, semidormido o despierto por el día. Que cambies el chip de negativo a positivo. Que pienses con optimismo. Viene un viaje excepcional para algunos de mis Libra y para otros no es un viaje. Sí que puede ser un cambio de casa, de trabajo o incluso un cambio de ciudad o de país. Donde digas a tomar viento, dejo todo atrás y empiezo de nuevas porque es lo que necesito. Eso ya para cada uno será de una forma distinta. Te dicen aquí aceptación. Que aceptes. Todo aquello que llegue, lo bueno, lo mejor, lo maravilloso, lo peor. Hay que aceptarlo todo. Y importante, se te aconseja que te autovalores. Autovalorando tú, te van a estar autovalorando todos los que te rodean. Un amor, amistades, familia, vecinos, etc. Autovalórate. Prepárate porque no para todos, pero sí para algunos de mis Libra te van a estar culpando. Ahí tenéis varias manos que os van a estar señalando o culpando de algo que tú has hecho, que has dicho que en realidad yo siento que no ha sido así. Y aquí te tendrás que estar defendiendo con uñas y dientes. Vamos con mi ley normal chiquitito, pero le tengo un gran cariño. Libra, en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Su persona especial o de interés y se va a comunicar con Libra a lo largo de semana. Aquí se volteó una, creo. No, no. Ah, pues no. No, no, me había aparecido, disculparme. Persona de interés o persona especial de Libra. Sí, sí, se había volteado, estaba yo en lo cierto. Comunicación. ¿Cómo son los búhos, que son animalitos nocturnos? Esta comunicación puede ser en la noche o en la madrugada. Algunos o algunas no le vais a dar chance, vais a cortar en el mismo instante. Para otros u otras, es que se va a estar comunicando contigo tras haber cortado con una situación, con un cármico o una cármica. Mira, el caballero está locamente enamorado de ti y viene a ti precisamente por ese amor que siente por ti. Está enamorado. Carta 24, carta del corazón. Está enamoradísimo y parece ser para gran parte de vosotros el chico. Tenemos ahí el ataúd, segundo grupo. Perdón, tenemos allá montaña. Está costando mucho venir a ti, pero lo hará. Esa llave del universo y del destino. Esa llave del destino y del éxito, perdón, no del universo, me equivoqué. Del éxito y del destino nos está augurando que de nuevo se abren las puertas de vuestros corazoncitos. Tercer y último grupo. Cierra, corta y cierra un ciclo con la persona que está o que estaba. Te viene desvelando secretos y situaciones jamás contadas. Aquí ha habido una persona que ha actuado con mucha astucia hacia vosotros. Pero te viene entregando amor en abundancia. No todos le vais a dar la oportunidad, no. Porque aquí habéis descubierto zorrerío, astucia y mentiras, ¿vale? Otro sí se lo vais a pasar. Vamos a ver si viene en esta ocasión de leal. Se puede poner con la casa en la puerta de tu casa. Aparte la casa también nos dice, junto con el ancla, que la persona lo que te viene brindando es una gran estabilidad. Y aquí en este caso yo no veo noticias, el jinete, pensamiento y persona, la carta 1, lo inmediato, lo de para antes de ayer, viene ya. Mira. La casa y el jinete. Viene flechadísimo o flechadísima directamente a tu casa o a la puerta de tu trabajo. ¿Vale? Es lo que dicen. Aunque estamos mirando el amor, yo aquí también percibo y veo un cambio de casa, ¿vale? Para algunos de vosotros, Libra. Tus numeritos de la suerte. Para Libra, Libra, no solo un ascendente o veamos. Disculpadme que no sé de qué forma había puesto la cámara. Que mi diosa no la veíamos bien. Y eso no puede ser. Claro que no. Es maravillosa. Todos mis respetos. Para ella. A ver. Me convence la posición. Os daréis cuenta que soy muy perfeccionista. Soy cáncer. No soy virgo. Pero soy muy perfeccionista. A ver. Números de la suerte para. Libra. En solo un ascendente o Venus. Me gusta ver las cosas perfectas o casi perfectas. Número completo. Libra. De décimo de lotería. Corazones. 31.851. El 6 y el 66 te darán muy buena suerte. También el número 13. El número 20 por otro lado. El número 15. El 4. El 44. El 13 me lo repiten doblemente. Duplicadamente. Y luego tenemos por otro lado el 16. Y el 19. Y estáis en gran sincronización. Con gran sincronización. Perdón. Y vibrando altísimo. Con el 11. 11. 5. 5. 5. 8. Y 3. 3. 3. Más. Con el 15. Y por otro lado. El 6. Los. Buscáis todos. En Google. Y los miráis. Tanto a nivel espiritual. Como a nivel angélica. Vamos con nuestro precioso. Saquito mágico. De las letras. Vamos a sacar. Mi queridísimo. Queridísima. Libra. Vamos a sacar. Vamos a dejar que caigan unas poquitas. Al azar. Para Libra. Letras que van a ser. Mis queridísimos. Libra. Iniciales. De. A ver si caen unas poquitas más. A ver. Están por ahí. Se quedaban ahí. A ver. Iniciales. De nombre. Apellidos. Ahí están. O apodo. Tal vez. De tus personas. De interés. En diferentes áreas. De tu vida. Mi queridísimo Libra. Pueden estar ya en tu vida. O pueden estar a punto de entrar. Letra Y. Letra U. De Úrsula. M. Salió duplicada. La M. De Maribel. De María. O de Manuel. Letra D. De beber. Agüita. Por ejemplo. Letra C. De casa. O de Carmen. O de Carlos. N. De Nadia. R. De Ramón. De Roto. De Río. O de Risa. P. De Pablo. O de Poco. Y Q. De queso. Ahí las tenemos. Hemos llegado al final. De. Del vídeo. Mi queridísimo Libra. Si te ha gustado. Corazón. Yo te invito a que me regales. Ese like. Ese dedito para arriba. Ese me gusta. Ya que. Lo compartas. Este y todos los que veas aquí. En el canal. ¿Ok? Así. Entonces. Volviendo a lo del principio. Si necesitas tu consulta. Benefíciate de ese paquete de minutos. Que yo estoy regalando. A todas las personas. Que llamáis a mi gabinete. Habla con los mejores. Sin obstáculos. Sin mentiras. Sin problemas para entrar. Llamar es entrar. Habla sin obstáculos de ningún tipo. Habla con los mejores profesionales. Puedes reservar. Si tú así lo deseas. Tu consulta con hasta tres horas de tiempo. Y eligiendo el profesional que tú quieras. De tu preferencia. Y bueno. Y pues como puedes comprobar. En mi gabinete. Que todos son grandes y maravillosas ventajas. Y como digo. Eliges tu tiempo de consulta. Y aparte. En ese mismo momento. Se te estarán aplicando. Esa bonificación. De esos minutos que yo estoy regalando. Tu consulta será mucha más extensa. Mucho más amplia. Para que así tú. Puedas preguntar muchas más cosas. Y tirarte mucho más rato. ¿Vale? Repito. Con los que tú selecciones. Y con los que yo te estoy regalando. Que se te adjuntan a tus minutos. En ese mismo instante. Bien. Mis amores. Os paso unos cuantos nombres. De mi fantástico equipo. Son muchísimos. Muchísimos. Porque yo ya tenía mucha gente. Pero he cogido más. Por lo tanto. El equipo ahora es extenso. No. Hiper super extenso. Bien. Ma'amén. Álva la portuguesa. Por otro lado. Lía. Así como suena. Lía. Abigail. Luna. Anabel. Anaís. Erika. Lluvia. Noa. Blanca. Nina. Libertad. Antonella. Davinia. Roberto. Salomón. Antonio. Jacobo. Saúl. Samuel. Miguel Ángel. Jorge. Salva. Manolo. Jonathan. Fran. Por otro lado. Paco. Lucas. Oscar. Tenemos también a Bárbara. A Caridad. A Rosy. A Trini. Aurora. Trinidad. Ada. Aura. Por otro lado. Amparo. Josefina. Mari Carmen. Carmen María. Gladys. Encarni. Yolanda. Iziar. Virginia. Gala. Por otro lado. Paz. Olga. Victoria. Alicia. Esmeralda. Y Casandra. Hay muchísimos más. Pero me llevaría otra media hora. Como siempre digo. Y bueno. Vamos con la advertencia. No estoy haciendo consultas a nadie. Ni tampoco hago trabajos espirituales a nadie. Si tú te encuentras en redes sociales. Algún personaje que tenga foto de mi canal. Y nombre de mi canal. Y te digan. Sí, sí. Soy talot. Alma gitana. Huye. Porque no soy yo. Y te van a intentar estafar tu dinero. Robarte tu dinero. ¿Vale? O sea. Que mucho cuidado. Libra. Por otro lado. Yo en las redes sociales. Tomar nota. En Instagram. En Facebook. Y en TikTok. Y en lo que era antes Twitter. Que ahora es X. Estoy como Tarot Alma Gitana Oficial. Con el oficial. Tarot Alma Gitana Oficial. En TikTok. Hay un personaje. Que ya está puesto en manos de la policía. El tema. Que me está plagiando. Que me está suplantando la identidad. Tiene la foto de mi canal. Nombre de mi canal. Tarot Alma Gitana. En la porquería de cuenta. Que tiene en TikTok. Y me ha robado. Literalmente. Libra. 72 vídeos. Los tiene ahí insertados. En la mierda de cuenta. Que tiene en TikTok. Se está haciendo pasar por mí. No soy yo. Denunciar. Y reportar en TikTok. Por favor. Como lo están haciendo muchos de mis suscriptores. Eso ya está denunciado. Ya está en manos de la policía. Y la justicia. Está haciendo su trabajo. No sabe bien ese personaje. En el barrizal. En el fango. Que se ha metido. Porque yo tengo mis derechos de autor. No me pueden plagiar en ese aspecto. Tengo pagados mis derechos de autor. Y patentado el nombre de mi canal. Entonces quien ponga el nombre de mi canal. Donde quiera que sea. Se va a tener que frotar el bolsillo. Cuando nos veamos en un juicio. Eso es así. Por la ley. Así que bueno. Pues el personaje que se prepare. Para frotarse el bolsillo. Y para tener que aceptar y admitir. Lo que las leyes. Lo que la justicia. Los cargos que le echen. Y lo que le pidan. ¿Vale? Porque quien juega con fuego. Se termina quemando. Y eso. Eso le va a pasar al personaje. Y no es una amenaza. Simplemente yo voy con la ley. Por delante. Con mi gran equipo de abogados. Y con la justicia de España. Creo en la justicia divina. Pero también en la justicia española. Hablo por mi país. Entonces está muy penado el robar. Está muy penado el robar revidios. A una persona que tiene y paga sus derechos de autor. Como es mi caso. Y que tiene patentado el nombre de su canal. Cuidado. Eso es demandable. Y como no es denunciable. Es demandable. Así que el personaje. Si me estás escuchando. Átate los machos. ¿Vale? Con la justicia no vas a jugar. Estás jugando conmigo. ¿Vale? Pero con la ley no vas a jugar. Entonces bueno. Ya nos veremos las caras. En un juzgado. Personaje. ¿Vale? Tú sigues ahí. Por tus narices. Sin cerrar esa mierda de cuenta. Y con los 72 vídeos que me has robado. Bueno. Pues continúa. Continúa. Ya nos veremos las caras. Y bueno. Si estás en otro país. Cógete un avioncito. Y nos veremos en los juzgados. No te preocupes. Yo no le tengo miedo a nada. Ni a nadie. Y cuando uno va con la verdad. Con la verdad se va a Pekín. A donde haga falta. Y con la verdad y la legalidad. Y la transparencia. En tu caso no puedes decir eso. Ni puedes presumir de eso. Así que. Ascente a las consecuencias. Con la ley. A las consecuencias. A los cargos. Que te eche la justicia. Así de claro. Bueno Libra. Mis amores. Os quiero. Perdonarme por la charla. Pero son situaciones que las tengo que explicar. ¿Vale? Y para que no caigáis en la trampa. Disculpadme por mi garganta tomada. Os deseo una feliz semana. Os envío besitos luz. Y bendiciones. Chao.